Lulo Producciones y Dos Galeras Producciones son las compañías responsables de divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Una comedia de Gustavo Oth que combina el humor con la crítica social y las implicaciones morales de la existencia. El argumento se centra en las peripecias de tres amigas. Una vegetariana e impulsiva que acaba de pelearse con su novio. Una divorciada cuyo matrimonio, siendo demasiado joven, le impidió su desarrollo personal y profesional. Y una evangélica envuelta en una profunda contradicción. La función llega al Teatro Emilio Gavira el viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Hola a todos, soy Mar Galera, una vegetariana que quiere haceros disfrutar este próximo 11 de marzo en el Teatro Auditorio de Alcázar de San Juan junto a una evangélica y una divorciada. Os vamos a hacer pasar un rato súper divertido, así que os esperamos a todos en el teatro. No faltéis, pasamos lista. Cinco años que no necesito otro esposo que no sea Jesús. Hay un tipo ahí fuera que me está dando compensación. ¿Lo conoces? Divorciadas, evangélicas y vegetarianas está interpretada por Mar Galera, Consuelo Pérez Lozano y Esther Quiñones. La dirección corre a cargo de Alberto Alfaro. ¿Qué es lo que me hace? 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 Las tres Tinoiki, cada una tomando el revés, donde la otra ha sido derrotada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!